El apagón, hermano. Esa vergüenza nunca se va a olvidar, hermano. Nunca, nunca. Hay que arreglarle, hay que arreglarle su poquito. ¡Díselo al tío Carleto! ¡El apagón! Ramón Poncha Mesta Algarabía. ¡Felicidad! O sea, esta tarde crema aquí en el Monumental. A las afueras se vive una locura. O sea, por el triunfo. Y hoy premiación del equipo crema. ¡Campeones! ¡Son campeones! ¡Son campeones! Tío Vilche, lo siento. Hoy me voy a celebrar con mi calcita a la Gran Crema. ¡Con el arreglón! ¡El foco! ¡Mapi! ¿Dónde estuviste? ¡Dime qué! ¿Dónde? Este foco era el que faltaba. ¡El apagón, hermano! Esa vergüenza nunca se va a olvidar, hermano. ¡Nunca! ¡Nunca! Hay que arreglarle, hay que arreglarle su poquito. ¡Díselo al tío Carleto! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El apagón! ¡El chino! ¡El chino! ¿Para qué? ¿Para más de aquí? ¡El chino! ¡En tu casa y con tu gente! La 27, otra vez. ¡Pinches! ¿Dónde están tus medas, biches? Ramón, hay que cumplir también con los fans. ¡Sí va a salir! ¿De dónde se sale? ¡Sí va a salir! Como muestra de fe, de devoción, cariño hacia la garra cremos, los hinchas han decorado todos los alrededores del estadio con estos enormes banderoles. ¡Dios mío! ¿Cuántos años, papito Aguirre, alentando a la garra cremos? Años, ya desde mi juventud. ¿En su época quiénes jugaban? ¿El goleador de su época? El Chumpitás. ¿Y este 27 cómo gritó su gola? ¡Oh! ¡Y para poner la música, Ramón, márcame! ¡Y hermanos! ¡Llegaron los hermanos y ahí ven! ¡Y ahora sí! ¡Se volvieron! Y ya en los interiores del Monumental se vivió una fiesta de triunfo. ¡Universidad! ¡Tengan los primeros! ¡La máxima excepción! Toda la hinchada alentando al equipo crema, gritando a una sola voz, ¡Universitario campeón! ¡Ahora con su título 27! ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Universitario! ¡Tu juego es la alegría de mi alma y corazón! ¡No sé, no, 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 no sé, no me di cuenta, no me di cuenta! Pero Carlota, por favor, tú eres hincha, obviamente todos sabemos de Alianza, pero tenemos que reconocer que no pudieron hacer esa fiesta en el Matute, le apagaron las luces y lógicamente lo han decidido. A mí no me parece correcto, a mí no me parece correcto para nada que la U no haya festejado su campeonato en el estadio. Me parece bien. A tener que festejarlo ahí, como manda la ley. Me parece bien que lo reconozcas, ¿tú qué opinas de lo que pasó? Sí, no, creo que no era adecuado que hagan eso, pero pudo celebrarlo ayer en el Monumental con toda su gente, ¿no? ¿Estuviste ahí, no? No, 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 fueron mis hijos, mis hijos fueron, pero yo no pude ir porque me fui a ver a John, a Galiquio, a Chincha. Ajá, ¿y ustedes chicos fueron ayer? No. ¿Tampoco? No, no. ¿Qué pasó? 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 La fiesta de los futbolistas. No, pues, pero ustedes, tú eres el líder de Alianza. Pero en la final sí estuviste. Claro, me divertí. Ah, ya sé por qué no fue. ¿Por qué no fue? Ya sé por qué el fútbol no fue. Porque estaban cobrando entrada. Carlota, más respeto, por favor. Tú eres el trujillo, tú eres el trujillo. Bueno, hoy nuestro invitado es Juan Manuel, el Loco Vargas, efectivamente. Bienvenido, relax, tú tranquilo. ¿Ya estás relajado ahora sí? Sí, a poco, a poco, mientras pasamos. No sé, de repente tienes una valeriana, una manzanilla. Una agüita, una agüita. Una chelita. Una agüita. No, no, dice que no. Dice que no. Oh, después saliendo de acá. No, no, dice que no. 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 Gracias por ver el video.